Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal y en este día les quiero mostrar, miren, ya la cosecha comienza, ya tenemos algunos vegetales, las matas de ayote o de calabaza ya están floreando, miren cómo están, y por ahí tengo a mi nieta, vamos a cortar algunos vegetales, vámonos. Yo arrancar una cebolla más grande, ay, olvidé mi guante. Mira, hola, mira, hola, esta aquí, mira, porque tienen tierra hay que lavar así, deja el canasto. No, así no es, te voy a enseñar cómo, a ver, hola, esta vez, ve, esta vez, y aquí, y con zampo, aquí. Vamos a buscar una, aquí están unas grandes, mira, mira, hola, aquí, la arrancaste. Aquí, mira, mamá, esta está grande, esta está bien grandota, ve, esta, agarraba de aquí abajo, ahí, ahí, fuerte, yeah. Wow. Miren, les quiero enseñar, miren, ya salió un girasol, ya está saliendo, qué bonito. Miren este, oh, qué hermosura, oh, wow, están bien altos, me llegan como a la mitad, bueno, no, llego hasta la mitad yo, de un girasol, están bien altos. Ok, oli, oli, ese no, mamá, ahí anda Olivia con su canasto, ese, mira, mamá, yo te lo voy a cortar y tú lo recoge. Ay, ay, vamos a ver, allá cayó, vaya, va, recoge ese tomate, ese sí está bien. Wow, la primera cosecha, qué emoción, ok, vamos a ver si hay otro. Ah, ahorita comienza, aquí, mamá, aquí está otro, ve. Es hielo. Es hielo, pero ya está bueno. Aquí, mamá. Ok, si recuerdan que yo le puse esos palitos, pero mi esposo lo arregló, miren, le puso este alambre para que seguían, porque están creciendo mucho. Ok, tenemos dos tomates. Eh, no hay más ahorita, son los primeros tomates. Vamos a cortar chiles. Ahorita este, hay bastante monte. Hace ocho días mi esposo cortó el zacate, pero crece bien rápido. Miren, pepinos, mi esposo sembró pepinos ahí. Miren qué bonitas están. Pepinos no hay, mamá, por ahorita no hay pepinos. Ok, vamos a cortar. Fíjense que estos chiles están morados, mira, oleo. ¿Qué, mamá? Ya le corté. Con cuidadito agárrenlo ahí. Ese. A ver, mamá. Mostraros la cámara morado, ¿verdad? Yo no sé por qué son morados. A ver, hija. Chiles morados. Cortamos el otro. El de abajo. Ah. Es el grino de él. Ajá, tiene verde también. Y estos son, no sé qué clase de chiles. Mi esposo cortó, compró, perdón, compró diferentes clases. Ay, está bien grande el zacate ya. Mañana lo va a cortar mi esposo. Ok, cortemos ese. Ok. Voy debajo. Ajá. Estos son tan chiquitos. Estos todavía tan chiquititos. Miren, ahí también mi esposo sembró frijoles. Es de un frijol que le llaman frijol de vara, creo. No estoy muy seguro. Ok, vamos allá. Ay, esta gata siempre anda detrás de nosotros. Hey. Roxy. Roxy, muérete de ahí. Ok. Estos vamos a cortar jalapeños. Estos son jalapeños. Estos todavía están chiquitos. Están pequeñitos. Estos son jalapeños. Estos vamos a hacer salsa. A ver, ¿cuántos andamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Cortamos otro. Este está más grande. A ver, mamá. Tienes tantos vegetales. Sí. Qué emoción. Qué emoción. ¿Cuántos andamos? Y estos? Estos amarillitos. No, color verde limón. Vamos a cortar uno también. Están bien tiernitos. Están aguados. Está aguados. Está bien aguados, dice Liz. Ya, si quiere, ya te desesperaste. Es que ya está haciendo mucho calor. Ya comenzamos bien el verano acá. Y está haciendo mucho calor. Ok. Vamos a recoger. A ver, ¿cuántos andamos? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¿Cortamos otro para el diez? ¿Número diez? Sí. Ok. Tomates no hay todavía más. Creo que por ahorita solo es. Oh, no. Vamos a cortar otro chile de estos. Oh, este está bien grande. Este que está aquí. Ay, se ha metido en medio la rama. Mira, Ole. Y diez, ¿verdad? Sí. Y les muestro rápidamente. Miren, mis gradiolas ya están floreando. Miren qué bonito. Mira qué bonita, Ole. ¿Te acuerdas que las sembramos contigo? Sí. Las semillas. Los camotes, quiero decir, miren. Qué bonitas están. Ay, que me encantan las flores. No las vayas a cortar, mamá. Bien bonitas. Y ya las cortamos. Olivia. Ya ando desesperada. Está haciendo mucho calor. A ella no le gusta el calor. A ella le encanta más el frío que el calor. Ok, ya lo vamos. Para lavar los vegetales vamos a usar un poquito de vinagre blanco. Lo voy a poner aquí al agua, un poquito. Un poquito, porque si me pongo mucho, se van a... ¿Cómo se dice? Le van a curtir la verde. Bien lavadita. Bien lavadita. Bien lavadita. Bien lavadita. Bien lavadita. aquí tengo el agua con vinagre donde pasé, donde lavé las verduras que están ahí por ahí las tengo, ya se quita miren que bonito bien fresco, bien limpio miren, esta cebolla es bien aseadita, bien fresquita se acababa de arrancar continuamos en otro video en otro video pues les voy a compartir arrancando la demás cebolla y la vamos a limpiar afuera porque esta cebolla la lavé acá porque es poquita pero es mejor, si tenemos agua afuera es mejor porque tiene mucha tierra muchas gracias por acompañarme y una vez más muchísimas gracias por los que se están suscribiendo a este canal muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video bye bye